agradables o más adaptadas a nuestro clima que otras. El conversatorio hoy vamos a tener, son tres panelistas y cada uno va a hablar cinco minutos en cada pregunta y vamos a ir intercalando preguntas y al final se abrirá, se abre el espacio. Bueno, ustedes pueden ir preguntando al público cuando quiera, pero al final se leerán algunas preguntas y se contestarán algunas preguntas durante la última media hora del conversatorio. Entonces ahora paso a presentar a los panelistas antes de iniciar con las preguntas. Y los presento todos. Tenemos a la doctora Silvia Arroyo Duarte, que tiene un doctorado en arquitectura, edificación urbanística y paisaje por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Un máster en patrimonio mundial por la Universidad del Estudio de Torino en Italia. Es docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá y miembro del Sistema Nacional de Investigación Senacita. Tenemos al arquitecto Rodrigo Guardia, que es profesor del Departamento de Planeamiento de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Panamá. Dirige cursos de diseño arquitectónico y urbanismo y ejerce investigación académica y aplicada en temas de arquitectura, urbanismo y gestión de riesgos y desastres. Y tenemos también al arquitecto Darío Montañés, quien es un arquitecto panameño con títulos de la Universidad de Panamá y del Savannah College of Art and Design. Trabaja como coordinador de interpretación en el Biomuseo y como profesor de arquitectura de Panamá y diseño arquitectónico en varias instituciones de la localidad. En su tiempo libre edita Arquitecto Panameño, un blog sobre arquitectura y más allá del bien y del mal, un Tumblr sobre centros comerciales. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en este panel y conversar con nosotros y bienvenidos también al público. Voy a empezar con una pregunta para Rodrigo. Dinos, si tuviéramos que pensar en la larga historia de la arquitectura en Panamá, ¿nos puedes dar algunas características generales de esa gran tradición arquitectónica que en algunos momentos la han hecho armoniosa con nuestro clima tropical? Sí, gracias. Buenos días, Marixa. Muchas gracias a ti y a mi cultura por la invitación. En la arquitectura en general, en el mundo, en cada lugar hay una serie de condiciones a las cuales hay que responder, unas físicas, otras culturales, y estas necesidades básicas y fundamentos tienden a cambiar menos que la tecnología y la forma en que aproximamos esa forma de responder. Entonces, si miramos un poco la arquitectura tradicional panameña y nos podemos remontar, en este caso, a una vivienda en veraz, por ejemplo. Hay una premisa de que la vivienda responda a la necesidad de cobijo de la persona y a la necesidad de establecer el confort térmico y si miramos, hay algunas cosas que se repiten en diferentes momentos de la arquitectura en Panamá. Por ejemplo, la alta pendiente de los techos es algo que podemos ver como para que la lluvia torrencial pueda escurrir, la pendiente del techo tiene que ser alta. Asimismo, eso permite que el aire caliente suba y se mantenga un... el aire que está menos caliente en nuestro caso, pues que se 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 mantenga cerca de donde estamos. Por otra parte, también levantar la vivienda del piso tiene la ventaja de alejarnos de la humedad del suelo y de las posibles inundaciones, ¿no? Y permitir que la brisa corra por abajo. También la cubierta de penca es aislante térmico y entonces esa alta pendiente de los techos la vemos en la arquitectura indígena de los pueblos originarios. Este es un dibujo de Tanislao Arias de su libro El Hábitat Rural de Panamá. Pero después la vemos también en el casco viejo, en distintas etapas. La vemos en la vivienda canalera, villavistina, la tradición caribeña y por ejemplo tanto en la arquitectura caribeña como en la arquitectura canalera era frecuente dejar la planta baja libre, ¿no? Para dejar correr brisa en todo o en parte de la vivienda por abajo. Entonces, esta relación en la que la vivienda hace como una interfase con el clima afuera se mantiene constante más o menos hasta la época en que los techos son de Texas y la vivienda bellavistina que yo menciono. Pero en un momento dado entra la posibilidad de hacer techos planos de concreto o la posibilidad de tener aire acondicionado central y se permite desvincular a la vivienda en su necesidad de proveernos de confort. Esta vivienda indígena incluso tiene sus lugares donde guardar los alimentos de manera que esté protegido de animales o plagas que quieran tener acceso a ellas, ¿no? Entonces vemos que la vivienda tenía toda una serie de recursos para hacer algo que no teníamos otras tecnologías que lo hicieran. Bueno, qué interesante, muchas gracias. Pasamos ahora que ya vinculada con este tema a la doctora Silvia. Silvia, tú eres una gran especialista en la Casa de Quincha y quisiera que nos contáramos, nos contaras un poquito sobre ella. Para muchos panameños la Casa de Quincha es la casa típica, pero la mayoría de nosotros no conocemos sus orígenes y nos podrían explicar un poquito cuáles son los orígenes y las influencias culturales de la Casa de Quincha panameña. Bueno, buenos días primero que todo y gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están viendo. Bueno, primero que todo una experta en Casa de Quincha no soy, estoy investigando, así que estoy conociendo a la par que voy investigando, pero bueno, una anécdota primero que todo, cuando Maritza me llamó para participar en el conversatorio, yo le dije, pero la Casa de Quincha, ¿qué tiene que ver con la arquitectura tropical? Ahora buscando bibliografías, claro que tiene que ver muchísimo con la arquitectura tropical, porque una vivienda construida en tierra básicamente se acomoda principalmente a climas como el de nosotros, a los climas tropicales y templados en todo caso, y viene siendo construida desde hace muchísimos años, ya Rodrigo lo mencionó, que básicamente dio respuesta a un refugio desde casi que el inicio de la búsqueda de un refugio. Y de hecho, la arquitectura de tierra tiene que ver, o está dentro de lo que se conoce como arquitectura vernacular, y se define arquitectura vernacular como la arquitectura donde se utiliza, digamos, lo que uno tiene en el medio ambiente y la misma comunidad la construye. Así que tenemos estas características. Y bueno, habiendo dicho eso, les voy a compartir pantalla para ver una imagen que les va a explicar un poco sobre las influencias de la Casa de Quincha. Bien, explica Eduardo Tejera Davis que la vivienda de Quincha está construida con esta estructura o armazón de madera a la que se, digamos, se le da ella por ambos lados con el barro. Entonces, él dice que esta estructura de madera tiene mucho que ver con las iglesias coloniales. Obviamente, la influencia colonial de las Casas de Quincha es muy grande. Lo podemos ver en el caso de estas dos imágenes que les enseño ahora, que son una vivienda típica de madera de Panamá Viejo en la parte superior, imagínense, 1.600 más o menos, y abajo una vivienda del casco antiguo de 1.748. Es esta imagen, para que tengan una idea. Entonces, obviamente, estas viviendas viviendas o construcciones coloniales vienen, su influencia directa, digamos, es España, porque se sabe que la mayoría de las personas que venían con la conquista y colonización venían usualmente de Sevilla. Así que, las viviendas andaluzas y sevillanas son, digamos, una influencia muy grande. Pero estas, a su vez, tenían influencia de las viviendas romanas y las viviendas árabes. que da la casualidad que todas estas encierran unas características en común. Son viviendas que están construidas de manera, se dice que introvertidas, porque están hechas de, digamos, hacia adentro. Se centran en un patio, usualmente, como ocurría con las viviendas coloniales. Obviamente, al llegar a Panamá, todo esto se mezcla con, como ya mencionó Rodrigo, con la vivienda prehispánica y probablemente se tenga algo también de la influencia africana por la cantidad de esclavos que llegaron a América y que pasaron por Panamá también. Y así surge entonces la vivienda de Kirchner. perdón, ¿puedes repetir la pregunta que no se escuchó? Ah, ¿ahora sí se escucha? Sí. Ah, bueno. No, es que ahora que extendemos un poquito más los orígenes de la casa de Kirchner, cuéntanos un poco qué es lo que hace que esta casa sea, se adapte muy bien a este clima nuestro, caliente y tropical. Porque todos los que hemos entrado a una de estas casas sabemos que entramos y cambia la temperatura, hace fresquito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que esa casa sea fresca? ¿Cuáles son sus características de construcción, arquitectónicas, de diseño que la hacen que se adapte también a nuestro clima? Bien, les comparto de nuevo pantalla para que vean la imagen. De hecho, ya Rodrigo mencionó algo al respecto sobre la estructura. en este caso la estructura de una casa de quincha como les decía que es de madera su techo lo sostiene una armadura. Esta armadura que es la que ustedes ven allí se le conoce como es un típico una armadura muy específica que se llama parilera y esta armadura de parilera está compuesta por los pares alfardas o pares que hacen que la inclinación del techo sea muy alta que tenga de 36 a 45 grados. Como ya había mencionado Rodrigo esto es por un lado para la lluvia pero por otro lado hace que la casa sea muy fresca esto combinado con digamos la utilización de la quincha como material que es un material bastante térmico que se adapta muy bien al ambiente así que estos dos elementos hacen que funcione muy bien climáticamente digamos la casa de quincha y todo esto surge les explico de saberes que vienen desarrollándose o que vienen pasándose ya sea de padres a hijos o de maestros a discípulos de hecho sabemos hoy en día que por ejemplo los nombres de las piezas de este tipo de armadura se conocen desde la época colonial y todavía se mantienen que son los que ustedes ven en la imagen también es interesante saber que incluso se mantienen las medidas coloniales como pueden ver allí un constructor o un maestro constructor de una casa de quincha habla de por ejemplo varas las varas eran una medida colonial que equivale a más o menos .84 metros y a su vez también han escuchado hablar de la lumbre que es una medida mucho más antigua que se usaba en Panamá Viejo que equivale a 4.2 metros así que es algo que viene digamos casi que ancestral todo este conocimiento y muchas gracias muchas gracias y hablando bueno pasando de esa comodidad que estamos hablando que se siente dentro de una casa de quincha le pregunto a Darien para ti ¿qué significa una casa cómoda en un Panamá en un país como Panamá y este es un muy buen momento para pensarlo porque estamos encerrados en ellas en nuestras casas entonces en tu opinión ¿qué es una casa cómoda? ¿nos puedes dar algunos ejemplos? Sí evidentemente en estas últimas semanas todos hemos estado pensando en algún momento cuán cómoda o incómoda es nuestra casa creo que no poder salir o estar ojalá quedándonos en casa todo lo que podamos nos quita la tentación de ir a buscar refugio en los moles en el aire acondicionado en el carro entonces estamos como que así obligados a ojalá a reconsiderar cuáles son las condiciones que nos rodean dónde vivimos y cómo es ese espacio en el que vivimos específicamente haciendo como un vínculo a lo que dijo Rodrigo al principio las condiciones ambientales del sitio donde uno vive son tal vez las más importantes para determinar una casa cómoda es la que se se trata y tal vez hay momentos en abril el mes de las moscas entonces una casa yo pienso que resulta cómoda en la medida en que se acomoda esas condiciones igual que decía Rodrigo al principio o las casas de quinchas son casas que son que nos protegen del calor que se mantienen frescas cuando hace calor que permiten que corra la brisa incluso cuando está lloviendo no requiere que uno corra a cerrar las ventanas porque se mete el agua cuando llueve así que una palabra clave de todos los arquitectos que ahora están pensando en arquitectura bioclimática es ventilación es temperatura es estabilidad pero además de esas cosas tal vez más como matemáticas hay cosas más sencillas como el espacio agradable o la vista esas esa comodidad también un aspecto que es importante es cuan está diferente como hay gente diferente porque la tolerancia al calor o a la humedad de diferentes familias de diferentes personas también es variable así que o si tú requieres tener una vista bonita de tus ventanas o no así que yo creo que la respuesta es tan grande como o tan amplia como hay habitantes como hay casas pero evidentemente hay ejemplos que son más cómodos y ejemplos que son claramente menos cómodos slash apropiados o inapropiados donde vivimos conversando anteriormente antes de este panel tú me mencionabas la diferencia que se usa mucho el término una casa digna una vivienda digna y para ti ese concepto es distinto al de una casa cómoda no necesariamente por el por en términos de costos o de clase social sino que hay ciertos elementos que a veces se nos olvidan en lo que llamamos vivienda digna ¿nos puede profundizar un poquito sobre eso y decirnos cuál es la diferencia para ti entre una vivienda digna que es cómoda y una vivienda digna que no lo es sí o sea yo creo que la vivienda digna como la casa propia es como esta frase de cliché que todo el mundo apunta y va a ponerle un ganchito a la supongo una vivienda digna es una vivienda que no tiene piso de tierra que no tiene paredes de chicha que no tiene techo de paja que se ve bonita pero ahí no entra yo pienso lamentablemente la comodidad me parece que es como un nivel posterior y que muchos refuerzos residenciales especialmente de interés social que se desarrollan como que se limitan o se conforman con llegar a ese concepto igual vago de la dignidad yo pienso que cuando uno termina viviendo en una casa que solamente es digna y que no llega a ser cómoda uno se da cuenta de la importancia de aspirar a ese nivel adicional ¿podría ser una casa cómoda una casa que no se considera digna? yo pienso que sí porque la dignidad vaga una casa de quinchas viejita que está cayendo se llena de goteras que tiene huecos en las paredes puede ser el aparato más fresco y más divino para dormir por la noche pero yo no sé yo estoy seguro que nadie se atrevería a calificar eso o sea compararlo con una casita de bloques y techo de zinc según es más digna yo prefiero evidentemente yo soy partidario de la comunidad no de la dignidad en todos los aspectos de la palabra ok gracias Rodrigo nos puede dar algunos estamos hemos estado hablando de la casa colonial de la casa de quincha pero también esta arquitectura tropical adaptada al clima también es moderna también es una arquitectura del siglo XX y son tendencias arquitectónicas de gran modernidad de sofisticación arquitectónica entendida en términos del siglo XX ¿nos puedes hablar un poquito de eso y darnos algunos ejemplos por favor? sí el siglo XX presentaba para la arquitectura y para la ciudad una serie de retos porque a finales o sea a finales del siglo XIX y principios del XX se había descubierto cómo la la ciudad si bien era un motor de productividad era también un lugar de mucho hacinamiento esto e insalubridad entonces la arquitectura moderna buscaba responder al problema de la necesidad de iluminación natural porque el sol es un desinfectante natural ventilación natural y y y eso llega a Panamá realmente llega con plena fuerza relativamente tarde en en el movimiento de la arquitectura moderna internacional pero llega con en particular con un edificio de de en 1950 con un edificio de muy alta calidad que es el el hotel el Panamá entonces uno ve allí en este edificio antes de pensar en en el mismo edificio cómo se implanta en la ciudad utilizando una manzana entera con jardines objeto de de los mejores diseños paisajísticos en esta foto que es tomada por la mañana esto se ve como el sol entra a 45 grados que es la forma en que nos enseñan a dibujar el sol en las fachadas en la facultad porque lo que se busca es protegernos del sol directo pero dejar que el sol durante el día en algunos momentos vaya entrando y iluminando y desinfectando ¿no? y y también proveyendo cierta iluminación natural para relevar la necesidad un poco de la dependencia en el alumbrado eléctrico entonces este edificio tiene algo muy interesante él se orienta principalmente para aprovechar el viento más que el sol entonces los vientos alicios entran por la fachada norte ¿no? que no es exactamente norte pero es una fachada noreste y y ventilan todo esto entre las sombras que producen estos balcones profundos con sus aleros y los vientos alicios las habitaciones de la mayor parte del hotel eran sin aire acondicionado la la el el techo aquí no requería ser de alta pendiente o no era de alta pendiente porque era era de concreto ahora yo sí les aseguro que que la habitación las habitaciones de la hilera de arriba no eran tan frescas como las de la mitad ¿no? o de la siguiente hilera porque la quinta fachada el techo en el trópico es la que tiene sol todo el día ¿no? y aquí es muy interesante pero en la foto al fondo se ve también otro edificio distinguido moderno de la de la arquitectura moderna panameña que es la casa de apartamentos y y tejeira la tienen la guía con el nombre gloria gloria altamirano me parece que es este conjunto de apartamentos espero no equivocar el nombre pero está en la cresta y creo que todos lo recordamos y es un despliegue de lo que la terraza y el escalonamiento en el terreno puede puede hacer en la arquitectura tropical entonces por ejemplo Darien en sus escritos ha dicho que hay un momento cuando surge en 1950 el hotel panamá y por otra parte este tipo de arquitectura de Calvin Stempel y el campus de la universidad de panamá y después viene René Brenes y Octavio Méndez guardia de Guillermo de Rú y Ricardo Bermúdez con la arquitectura de aleros y balcones que se ve por el cangrejo panamá prometía ser como un oasis tropical de modernidad arquitectónica apropiada entonces en un momento dado decidimos que el aire acondicionador le relevaba la arquitectura de su papel de mediador entre la persona y el exterior y también se ha dicho que en algún momento también el disponer de penicilina y avances en la medicina hacían que la parte de la iluminación natural se hacía secundaria porque podíamos curar las infecciones o sea que por ejemplo la casa Bellavistina también tiene aleros que buscaban protegernos del sol y del calor pero entonces en un momento resultaba como un poco demasiado sombría y húmeda entonces en este momento había como muchos saberes se habían refinado y habían llegado a un momento muy alto de nuestra arquitectura y a partir de allí llegamos a un momento en que tenemos edificios con aire central y como apaga y vámonos ya no tenemos que complicarnos con el emplazamiento la orientación ¿no? Ok ¿hay algún otro ejemplo que tienes además del Hotel Panamá que nos puedas contar de ese momento de gloria digamos de la arquitectura? sí a mí me gustan mucho dos edificios de René Brenes uno el edificio Grimaldo que está frente a la plazoleta Einstein y tiene unos balcones que están como en ángulo hacia la calle en 45 grados hacia la calle y está hay un edificio también que se llama González Revilla o Trojería Revilla que está al lado del Rivasmit de Bellavista y él tiene unos balcones que además tiene unos maceteros que parecen como una tina de baño y el alero está muy bien diseñado y además es un edificio que no solo su diseño es excelente desde la década de 1960 diseñó René Brenes tanto el Grimaldo como este Revilla y siempre los balcones están desbordando de plantas que cuelgan y la verdad es que es una una alegría nada más pasar y ver ese edificio tengo una pregunta para todos para todos y es una pregunta que para ustedes los arquitectos puede ser muy obvia pero la mayoría de nosotros cuando somos arquitectos no sabemos muy bien qué son y para qué sirven y hable ábreme un poquito de los aleros los aleros son esas cosas que se ven en los edificios viejos que salen mucha gente incluso los usa ahora para poner cosas que no caben en las casas se ven como algo que hasta no se entiende bien para qué sirve eso nos pueden explicar para qué sirven los aleros y qué significan para ustedes o sea qué significan para ustedes como arquitectos eso cada quien si nos puede un poquitito hablarnos para ustedes qué significa el alero digo yo pienso que el alero es como un invento maravilloso de la humanidad que te permite tener la ventana abierta cuando está lloviendo sin mojarte yo creo que los mejores inventos solucionan de una manera sencilla un problema básico esencial que tú no sabías que tenías entonces el alero permite eso permite que corra la brisa sin que se te moje la casa también te sombrea la pared así que te hace que la pared por dentro no esté caliente o sea no haya irradiación de calor al interior son bonitos o sea esos juegos de sombras que producen en las fachadas es dinámico cambia cuando se mueve el día o sea es una parece una tontería pero que resuelve un montón de problemas tanto físicos y mundanos como estéticos y no sé poéticos arquitectónicos así que si yo soy Tim Alero yo agregaría que de hecho hasta extendiendo los aleros se hace muy agradable caminar por el por digamos las aceras ¿no? obviamente y bueno no me no quiero extenderme mucho ¿no? pero eso también como dice Darien es súper agradable y es algo que se ha perdido prácticamente el alero es es eso es como un un accesorio de la cubierta que sale de la pared y cubre la ventana entonces le da sombra a la ventana protege a la la ventana abierta del agua que cae en la lluvia como dice Darien pero también aleja el agua que escurre por una fachada sobre todo ahora cuando vemos edificios de 60 pisos tienen extensiones de paredes muy largas por la que escurre el agua y llega a tener cierta velocidad entonces la pared necesita elementos que alejen el agua de la pared y para eso estaban los aleros arriba de la ventana y los alféizares que es como el marco de abajo de la ventana ¿no? y durante el movimiento moderno también se diseñó el quiebrasol que son miembros si el alero es un miembro horizontal de la fachada el quiebrasol es como un alero vertical es un miembro vertical en la fachada que hace la misma función hace sombra articula la fachada y allí pues los edificios de la Universidad de Panamá son un ejemplo notable y hay como una serie de saberes de la arquitectura moderna panameña a los que le hemos dado la espalda cuando hacemos edificios que dependen del aire acondicionado central y que tienen oficinas sin ninguna ventana por ejemplo y no no hay razón para que sea así ok si teníamos esa tradición que han mencionado ustedes de los aleros de la ventilación cruzada en la que tal vez podemos profundizar un poquito también ¿cómo se olvidó Darien? ¿cómo olvidamos eso? ¿qué pasó? lo que pasa es que todos somos animales cómodos en realidad si tú puedes hacer una cosa rápida sin tener que meterle mucha cabeza y que hasta es más fresquita que la otra por supuesto que te vas a ir por allá diseñar es bien difícil para poner un edificio bien y asegurarse que respire que funcione siempre ha sido difícil nuestros arquitectos de generaciones anteriores lo hacían porque esa es la manera de trabajar pero de pronto aparece la tecnología con esto como siempre la tecnología arruinándolo todo con estos como no sé apajos que te permite solucionar un problema que requería mucha cabeza de manera rapidita de pronto el arquitecto ya no tenía que preocuparse por eso cuando llueve no pasa nada hay que ventilar yo contrato un ingeniero electromecánico entonces yo soy arquitecto así que yo creo que puede ser chistes de ese tipo es bien cómodo tener alguien que te resuelva el problema o tener alguien al cual contratar para que al cual delegarle un problema que de pronto ya tú no tienes que resolver el aire acondicionado también es una solución mecánica que permite a la arquitectura lograr tamaño para que un edificio ventile tiene que tener perímetro entonces eso te pone una limitación a cuán ancho puede ser una planta porque de pronto tienes adentro baños que no hay manera de ponerle ventilación así que ventilarlo mecánicamente también te logra te permite lograr altura porque cuando estás en un piso 60 o 70 tú no puedes abrir una ventana porque se te sale el juego de sala por la ventana entonces yo creo que se combina como estas posibilidades tecnológicas con estas aspiraciones gloriosas que tiene siempre la arquitectura y que tenemos los panameños así que se nos derraman por los poros así que se convierte en esta tormenta perfecta como de comodidad slash pereza ganas de ser la torre más alta de Latinoamérica y de poder como lograr estas digo también mirar para afuera el hecho de que Panamá está tan conectado con otros sitios siempre los modelos externos son una una meta a la cual aspirar que eso siempre ha sido así desde tiempos de la colonia o sea la iglesia de Natá es igual una iglesia que mira a Sevilla o que mira hacia el primer mundo de ese momento así que no es que esas conexiones con el extranjero sean nuevos desde este momento pero lo que sí es cierto es como esta velocidad entonces poco a poco diseñar o sea diseñar un edificio como los de la Universidad de Panamá que respiraban o como no sé los edificios de Holzer el ministerio de lo que hoy es el MEF creo Hacienda y Tesoro y el edificio el ministerio de salud que estaban al lado eran edificios de oficinas que no tenían aire cotizionado y tenían todo un trabajo concienzudo de alero con ventana con no sé persiana para permitir la ventilación cuando tú puedes de pronto hacer un muro cortina rapidito y que encima se ve más bonito porque es brillante y a todo el mundo le gusta porque es platinado y se ve como de Dubai o de Miami es como una destino así inevitable caer en eso afortunadamente yo creo que es muy fácil comparar las desventajas de esos como de depender de esas soluciones tecnológicas contra un espacio que que lo hace solo sin tener que prender una máquina que cuando se va la luz no es que se convierte en inhabitable en continuación eso y pasándole la palabra a Rodrigo y a Silvia ustedes hablan de que los edificios respiran explíquenme eso por favor qué significa que un edificio respira y qué es esa otra cosa que mencionaste el muro cortina explíquenme qué significa primero empecemos qué significa que un edificio respire explíquenos así a los comunes mortales qué es eso por favor no sé si quiere empezar Rodrigo o Silvia bueno la ventilación cruzada es lo que significa o lo que hace un edificio respire no que la el aire entre digamos y cruce atraviese prácticamente toda la casa eso es lo que nosotros llamamos ventilación cruzada y qué hace con un edificio respire lo otro que hace con un edificio respire son los materiales también materiales como naturales como la piedra como la quincha de hecho por ahí mencionaron la madera como la madera esos materiales también ayudan a que la casa respire no sé si Rodrigo y Darien comparten esa idea quieren agregar algo bueno yo sobre la ventilación cruzada lo que puedo añadir es que no no basta con abrir una ventana es como cuando estás abriendo una lata de leche condensada ojalá y le abres un solo la perforas una sola vez y no va a salir porque tienes que abrir otra para que entonces respire entre aire y salga por otro lado ¿no? entonces el muro cortina es cuando uno ve una fachada en que el vidrio es el cerramiento del edificio y tiene un armazón en una perfilería de aluminio o de acero por dentro ¿no? y bueno eso tiene algunas ventajas porque el vidrio no hay que pintarlo pero incluso si el vidrio fuera operable y puedes abrir uno todo el resto de la fachada está cerrada entonces no se crea el efecto de ventilación cruzada yo creo que la ventilación cruzada es uno de los saberes que por un lado se mantiene en ciertos tipos de arquitectura porque en un apartamento aquí uno va a tener ventilación cruzada lo quiera o no puede usarla mejor o usarla menos pero esto en los edificios de oficinas se ha perdido mucho y la facultad de arquitectura es un edificio que se diseñó dependiendo completamente de un sistema de aire acondicionado central además con la idea de que las ventanas distraían al estudiantado entonces se ponían las ventanas por arriba de la altura del ojo de la persona cuando está de pie y bueno ahí la lección es un poco no se sabe si aprendemos del hecho de que estamos en un edificio todo aislado o del hecho de que desde la década del 80 no funciona el aire acondicionado central y el edificio tiene un montón de problemas de confort térmico cuando a mí me tocó ir se había dañado hacía poco entonces no había aire acondicionado los profesores era usual ver a los profesores con la camisa sudada saliendo de su clase a mediodía en el taller de diseño o sea que si los estoy entendiendo bien para hacer una analogía un edificio que respira con ventilación cruzada es un edificio que respira solo los que no tienen eso son edificios que necesitan una maquinita para respirar y esa maquinita se daña a sudar como dice Rodrigo que es lo que pasó bueno y pasando con ese tema vamos a hablar un poquito no solo vamos a hablar también de centros comerciales y nosotros pensamos en centros comerciales como los lugares donde hay aire acondicionado donde uno va a refrescarse cuando tiene calor yo me voy a hacer un centro comercial un rato porque no aguanto el calor pero hay excepciones en nuestros primeros centros comerciales que tal vez la gente joven no recuerde que es posible hacer un centro comercial fresco y sin aire acondicionado Rodrigo cuéntanos un poquito de ese ejemplo por favor yo estoy seguro que cuando le dicen a alguien vamos a hablar de arquitectura tropical no se iban a esperar que yo les fuera a hablar del centro comercial El Dorado por ejemplo entonces aquí vemos en esta foto el centro comercial el emplazamiento de por sí es en una plancha de concreto la ciudad ha crecido esto es como una extensión de la ciudad pero él operó por cerca de 40 años sin aire acondicionado en sus áreas comunes el centro comercial es como un reemplazo del espacio público de la calle dice que hay una hay una cita de un niño cuando empezaron a aparecer los centros comerciales en París que decía sí es como ir de tiendas pero no es como ir de tiendas en la calle principal pero no te tienes que poner al abrigo entre salir de una y entrar a la otra en nuestro caso es distinto la experiencia el centro comercial lo que nos prometía era era pues estar siempre cómodos siempre seguros ¿no? pero eso se lograba en el centro comercial del Dorado aquí se ve en aquellos tiempos se llamaba el super centro del Dorado y yo recuerdo ir con mis abuelos y estar impresionado lo brillante que eran los pisos y nunca recuerdo haber pensado tengo calor estando aquí y eso se lograba de una forma muy sencilla los locales eran un poco más bajos que el techo de las áreas comunes y aquí se ve que simplemente pasa una brisa el edificio respira en este sentido porque estas aperturas tienen una contraparte del otro lado del edificio entonces la brisa que pasa por aquí se lleva justamente el aire más caliente que es el que está arriba el lugar es alto entonces el aire caliente de por sí está lejos de nosotros y luego viene la brisa y se lo lleva y así funcionó desde finales de la década del 70 hasta hace poco cuando lo renovaron todo y lo hicieron dependiente en el área condicionada entonces un edificio como este puede usar la misma cantidad de energía digamos multiplaza la oeste en un día que una ciudad intermedia del interior o una ciudad relativamente pequeña entonces eso yo les aseguro que tenía sus ahorros en el costo de operación y que era esa era una de las razones por las que se hizo ahora para mí hay un se vislumbra un poco de esperanza cuando uno ve el centro comercial La Plaza en Ciudad del Saber que tiene también los espacios comunes no solo sin aire acondicionado sino muchas veces de costados abiertos este es un ejemplo también de una arquitectura que se identifica con el movimiento moderno y que resuelve el problema del confort sin artefacto de aire acondicionado y siguiendo por esa línea Darien ¿cuáles son las consecuencias ambientales y energéticas de haber olvidado esas tradiciones? en momentos como estos que la energía es un problema que estamos hablando de cambio climático y bueno claro estadísticamente como dijo Rodrigo los centros comerciales consumen en aire acondicionado un montón creo que la estadística es que los centros comerciales de Panamá en todo el país consumen cada día la misma cantidad de electricidad que la provincia de Chiriquí donde viven 500 mil personas más o menos o sea para tener nuestras multiplazas nuestros alburgo moles y nuestros dorado moles funcionando cómodos y que nosotros no nos brille la cara no se nos vaya el blower y podamos ir a pasear a un centro comercial digno estamos invirtiendo una cantidad de electricidad y de energía impresionante si se le suma esos centros comerciales todo el otro aire acondicionado del resto de nuestras casas edificios públicos y privados Panamá gasta un tercio de la electricidad que se consume en el país en máquinas de aire acondicionado un tercio adicional es para refrigeración de alimentos y de otros productos así que 66% de la electricidad que se gasta en Panamá está para mantener en Panamá frío cínico para negar el sitio donde uno vive para así pelear contra el universo y esas cosas se pueden hacer en tiempos se podían hacer cuando la electricidad uno no la veía o no tenías como que estar consciente de las consecuencias pero toda esa electricidad tiene que venir de algún lado viene de quemar búnker o de no sé de quemar gas natural que se saca haciendo fracking en lugares distantes o sea el costo de carbono de generar esas esas comunidades para nosotros para nuestra generación tiene un costo inconmensurable para la no sé el bienestar futuro de nuestra humanidad entonces no solamente es importante como mirar el costo a corto plazo que es la cuenta de electricidad que pagas que es el pobre centro comercial que tiene que pagar sino esa ese como préstamo energético que estamos haciendo nosotros del futuro del planeta toda esa electricidad se genera genera carbono que se va acumulando y que hace que el planeta se haga más caliente lo que hace que la gente que puede le ponga más aire acondicionado que genera más carbono o sea es una este feedback positivo que nos está llevando al despeñadero para terminar con una nota agradable bueno es que todavía nos falta pero aquí estoy viendo las preguntas y hay dos cosas que no hemos mencionado y una sobre todo que se repite una y otra vez es que no hemos hablado de la caza de madera y ni de los ornamentales entonces no sé si quieren comentar sobre la caza de madera y sobre los ornamentales yo pienso yo pienso que para para como continuar lo que se hablaba en un momento sobre las casas los edificios que respiran se trata básicamente de permeabilidad que es lo contrario de la impermeabilidad entonces cualquier material cualquier elemento cualquier técnica de construcción que permita que la piel de ese edificio o de tu ropa se convierta como un colador hace que el aire que entra por un lado y sale por el otro lado te quite el aire caliente que está alrededor tuyo o el aire húmedo que está alrededor tuyo si ustedes se visten con un cartucho de basura van a ver que lo que pasa adentro no es particularmente cómodo o sea se convierte en esta cosa caliente y pegajosa muy muy rápido ¿por qué? porque el cartucho de basura está diseñado para ser impermeable entonces la arquitectura en un sitio donde no hay que protegerse del frío donde no hay que protegerse del calor terrible como en los desiertos del medio oriente se basa en permitir esa permeabilidad y la madera y el bloque ornamental son elementos que permiten ese ese paso del aire ¿por qué? porque la madera no se cuando un tablón se conecta con otro tablón queda una pequeña rendita porque el bloque ornamental es literalmente un colador de concreto entonces son elementos que además de tener todas estas ventajas al al verse utilizadas por mucho tiempo y de maneras muy interesantes también tienen un peso cultural o sea tienen un valor estético que nos conecta con las casas donde crecieron nuestros abuelos o lo que se construía antes en tiempos antes del no sé satánico aire acondicionado son palabras mayores no me citen esto nos están grabando ¿no? Sí Silvia Sí yo quería ponerle bueno el toque histórico al asunto ¿no? la madera se empezó a utilizar por ejemplo en el caso de la antigua ciudad de Panamá en Panamá Viejo como materia prima de hecho empezaron a construir en madera antes de empezar a construir en mapotería o piedra ¿no? y de hecho cuando mencionaban por ejemplo los terremotos el terremoto que hubo en 1621 decían que las viviendas de mapotería o de piedra se habían caído pero las viviendas de madera no se habían caído y se mantenían y que eran muy fuertes ¿no? además de todo el asunto digamos de que respiraban que también lo mencionaban y hablaban de que probablemente construían de manera de madera perdón porque era mucho más fresco también sí voy a leer algunas preguntas que están haciendo aquí y para pasárselas a ustedes entonces aquí hay bueno hay varias pero hay una que nos dice el alero por ejemplo es nuestra lucha diaria frente a nuestros clientes y promotores para transmitirles la necesidad de tropicalizar nuestros importados diseños para nuestros clientes a quienes servimos hay una frase que les salta rápido está muy caro y yo les transmito otra frase es más rentable entonces no sé eso entre qué significa caro versus rentable ¿no? en estos términos si podemos hablar otra pregunta dice yo he visto en la Datsun Gurundú que los moradores del asentamiento informal han hecho réplicas bastante austeras y autoconstruidas la vivienda obrera de madera que es un clásico nacional creo que aún hay algo subconsciente inconsciente de la identidad local en la arquitectura que se resiste a morir aún en medio de contradicciones ese es otro comentario otra persona vuelve y dice no las viviendas rurales de bajo costo usan ornamentales para ventilarse y son de un arquitecto empírico sugiriendo una necesidad ¿no? otra nos dice hace una pregunta ¿son las obras introspectivas con jardines internos las más adecuadas para nuestro país? vamos por esas por ahora hablarle a la a la pregunta de Ariel que es un estudiante que yo conozco con mucho talento sobre la la parte de madera y lo que tiene es que es que la arquitectura de madera realmente es un saber muy internalizado en la población por eso en ese asentamiento informal la han podido hacer de esa forma porque la vivienda indígena tiene su forma de usar la madera por otra parte hay un como un mito de que la madera no envejece bien en Panamá pero tenemos viviendas canaleras que tienen 100 años y son de madera y y y común o sea lo que pasa y esto tiene también que ver con con la pregunta de la rentabilidad por ejemplo hacer una casa de madera que dure es rentable para el que la compra no el constructor digamos en Panamá la industria de la madera uno no sabe esa madera cuánto tiempo tiene de secado en qué condiciones estiguo se secó de dónde vino no incluso también por ejemplo la madera no no tenemos en nuestro reglamento estructural panameño definido digamos un amplio catálogo de resistencia de distintos tipos de madera el bambú de plano no está y la vivienda de madera los que estudian los terremotos te van a decir eso que no se cae pero los bomberos y la normativa te desincentivan totalmente el uso de la madera por la parte del incendio que en cierta manera uno lo puede entender pero pero tiene que ver mucho con cómo cómo se obtiene la madera cómo se trata y se coloca porque las casas caribeñas también hay muchas casas antiguas de madera que se pueden conservar bien lo que pasa ahí también tenemos una pérdida de patrimonio por ejemplo las casas de río abajo de tradición afroantillana se han ido demoliendo para hacer talleres de chapistería o se incendian ¿no? Entonces para mí se intersectan todos esos temas y vuelven al tema central que son el saber en hacer la arquitectura te permite ampliar el repertorio de recursos y materiales que utiliza y ampliar lo que la casa hace por el usuario lo que pasa con la madera también es que es fácil de conseguir en teoría es barata yo pienso que más que una razón de una explicación de que en Curundú se construye madera porque están conectados con el espíritu nacional de la tradición arquitectónica panameña es que es más barato comprar tablones de madera que comprar bloques de cemento entonces la vivienda espontánea arquitecturas en arquitectos generalmente tienden tienden a aparecer materiales que son de uso tradicional porque de nuevo la razón por la cual en la colonia se construía con madera no era porque ellos sabían que respiraba o porque estaban interesados en construir esta arquitectura panameña o arquitectura tropical sino porque había buca madera entonces esa disponibilidad afortunada combinada con el hecho de que funcionaba que era flexible así que resistida que era relativamente barata hacen que sea un material que se sigue utilizando seguramente si se hicieron experimentos de hacer casas con penca tejida en la pared y no duró mucho ese experimento no fue replicado en el futuro así que la razón por la cual la madera reaparece por esta combinación de disponibilidad costo y eficiencia entonces yo creo que hablando de Curundú creo que regresamos a este asunto de la vivienda digna la vivienda los materiales modernos concretos impermeables vidrios tienden a simbolizar esta no solamente dignidad sino como validez arquitectónica son más permanentes más duraderos más costosos así que transmiten todas estas intangibles que la arquitectura siempre trata de hacer y del otro lado de la balanza está la casa de quincha el rancho la casita de madera de autoconstrucción o la casa de madera en el interior en Darien por ejemplo en la montaña y que como dice Rodrigo muchísimo de esa arquitectura poco digna se va derrullendo para ser sustituida por una casa de bloques en el interior chitre tablas en cualquier pueblito que originalmente era de pintorescas casas de quincha conozco montones de tías montones de abuelas que su casa de quincha la han tumbado para poner una casita de bloques con balagos tras adelante porque es la casa buena de los hijos que estudiaron y que trabajan entonces ese lamento comparto completamente el lamento por esa tradición arquitectónica pero particularmente no porque odia el bloque sino porque lo que sustituye esa versión anterior y tal vez menos digna o más defensiva de la construcción panameña se lleva consigo todo un montón de saberes que lo hacen más eficiente más cómodo para regresar a la palabra al hashtag de hoy bueno para cerrar un poco con la pregunta hay una cosa que no se ha mencionado que probablemente sea prácticamente tema de otro conversatorio que es el asunto del mantenimiento es muy probable que también influya que los elementos naturales como la madera como la quincha etcétera necesiten más mantenimiento y lamentablemente aquí en Panamá y creo que es un problema también latinoamericano no estamos acostumbrados al asunto del mantenimiento en el caso de la casa de quincha cada cinco años tú tienes que volver a repellar o cada equis tiempo tú tienes que volver a repellar ya sea con una capa del propio barro o lo puedes hacer con cal así que todo eso es un proceso que probablemente no estemos acostumbrados hay una pregunta para Silvia que te pregunta qué piensas sobre el tecno barro si estaba leyendo la pregunta de el tecno barro específicamente no conozco el material pero cualquier digamos aditamento que se pueda hacer a una vivienda de quincha pues para digamos mejorar el problema que tiene ya sea de mantenimiento de durabilidad resistibilidad incluso para mejorar digamos su resistencia sísmica pienso yo que es positivo no sé si Rodrigo o Darien conocen el tecno barro o han escuchado hablar de él no pero Darien quiere hacer un contrapunto sobre el mantenimiento sí yo creo que todos estamos conscientes de que el comegen se come la madera que la madera se pudre y que la quincha se derrube se cae si uno no le da mantenimiento y lo que pasa es que nosotros no sabemos cuánto dura el concreto yo creo que los edificios modernos de los años 40 ya vemos lo que pasa en el trópico con el acero que eventualmente empieza a soplarse y hace que el concreto haya que sustituirlo volver a hacerlo o sea todos estos edificios de concreto originales el mantenimiento está ahí yo creo que la quimera de que la arquitectura contemporánea es tú lo haces y te olvidas de él porque está bien hecho de material que dura para siempre no es así no más hay que dar una vuelta por cualquier avenida panameña y ves las fachadas de Alucubón chorreando o sea el vidrio cortina levantándose el sol tropical es una cosa es una cosa seria entonces creo que es un problema como de relaciones públicas mucha más gente sabe que se te va a caer la casa o que tu casa de madera vas a tener que estar cambiándole paredes todo el tiempo pero tu casa de bloque también si no le das mantenimiento se te va a hacer una etcétera entonces es importante yo creo que yo creo que evidentemente soy team kincha team madera como darse el tiempo de pensar lo que lo que significa la el material o la tecnología que estás usando para diseñar tu edificio pensar en vivir en el sitio pensar en que el edificio estás diseñando que estás desarrollando para vender imagínate que tu vas a tener que pasar ahí 20 años 50 años la yo creo que los el peso que uno le pone a las diferentes decisiones cambia dramáticamente cuando tú estás pensando vivir ahí que cuando estás pensando hacer una barriada de 200 viviendas para quien sea que lo compra es un asunto de empatía yo creo la para como decía rodrigo hay ejemplos de gente que está pensando estas cosas y trabajando no todo es lamentarse y desastre yo pienso que la diferencia básica es los arquitectos y los promotores que tienen empatía con el usuario o sea que se ven usando que diseñan para vivir ahí por ejemplo o para para querer vivir ahí y yo pienso que esa es una pregunta que todos los arquitectos debemos obligarnos a hacernos constantemente o sea que querría yo vivir aquí me encantaría preguntarle eso a un montón de arquitectos solo solo para aclarar perdón tal vez debería ser que 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 es la percepción la que hay que en el caso del concreto el concreto dura más y que en el caso de un material como la madera o la quincha pues dura menos probablemente es cuestión de percepción claro hay que trabajar en estas relaciones públicas bueno y volviendo un poquito volviendo un poquito al tema de la de la pandemia Silvia tú tú nos comentabas tú me comentabas que hay unas tradiciones de la casa de quincha que pueden ser muy útiles para pensar los temas de distanciamiento social en tiempos de pandemia de costumbres nos puedes hablar un poquito de eso a qué te refieres con eso sí bueno ya habíamos hablado por ejemplo de los galeros en el caso de un pueblo les comparto pantalla en el caso de un pueblo del interior de la región de Azuero tenemos en el caso de la región de Azuero tenemos el típico pueblo del interior y ese típico pueblo del interior viene obviamente de la influencia de lo que se fundó aquí en Panamá entonces allí se crea un modelo que es el modelo típico donde está la plaza esa plaza tiene allí los edificios principales como la iglesia como la municipalidad o el edificio del municipio y allí en vez de las grandes arcadas o pórticos que se veían en otras ciudades latinoamericanas aquí en Panamá surgen los portales los famosos portales como el que ven en pantalla ¿no? y qué pasa con estos portales ¿no? además de que protegían del sol y la lluvia ustedes pueden ver hablábamos de las medidas ¿no? de lo importante que son las medidas las medidas en el caso del portal ahí pueden ver las medidas entre columna y columna pueden ser alrededor de 2 metros 80 más o menos ¿no? entonces ustedes pueden ver al señor sentado allí en su portal usualmente en los portales en el interior si ustedes seguro han visto o se acuerdan la gente se sentaba ya sea apoyada en las columnas o apoyada hacia la puerta ¿no? con la puerta abierta estas casas son casas como les decía introvertidas tú recibes a la gente en el portal ¿no? y conversas en el portal ¿no? y sentado en estas distancias son perfectas para el distanciamiento social de hecho ¿no? entonces como es una casa introvertida pues te mantienes en esa zona puedes incluso hablar con tu vecino manteniendo ese distanciamiento social interesante ¿algún comentario de Rodrigo y Ariens o los dos sobre lo que acaba de decirnos Silvia? no se me ha ocurrido pensar en esos términos pero si tu taburete tiene que estar apoyado en una pilastra en un horcón y los horcones están a cuatro metros de distancia y solamente cabe una persona por taburete evidentemente es una manera de asegurarse que están manteniendo la distancia correcta toca gritar tal vez por eso se grita en el interior yo soy bien gritón ok bueno yo creo que tenemos tiempo para responder un par de preguntas del público que no hemos visto y nos y una de las hablando un poquito de los de las viviendas empíricas ya hablamos de la madera pero hay alguna otra tradición empírica que ustedes quieran resaltar que se trajo del interior a los barrios de la ciudad que no es solo la arquitectura los grandes arquitectos no que hicieron el cangrejo que hicieron la universidad de Panamá que hicieron el hotel Panamá el hotel continental sí Rodrigo Rodrigo levanté la mano cuando dijiste otras tradiciones pero se regresan un poco a ese momento de la arquitectura del cangrejo pero también responde a una pregunta que nos hicieron sobre los ornamentales entonces hay un tema cuando uno ve esta arquitectura del cangrejo que hay bloques ornamentales que eran diseñados por el arquitecto y se prefabricaba en campo o incluso en la casa de René Brenes él tenía una celosía de bloques ornamentales de arcilla pero eran unos bloquecitos como de este tamaño porque él los había diseñado y la claycol se los había fabricado y eso se mantuvieron que se estaban fabricando por un montón de tiempo entonces digamos si en la tradición española constructiva estaban los mosaicos y se diseñaban y se pintaban los mosaicos ¿no? esto uno ve esto de diseñarse el arquitecto su propio bloque ornamental en los edificios de Richard Holzer uno ve el bloque ornamental diseñado por el arquitecto es un nivel de detalle y creo que bueno Darien ha trabajado con los adobes ¿no? con los adobes de arcilla sí o sea evidentemente el trabajo de diseño de los ornamentales se convirtió en otra manera para que los arquitectos se expresaran así que hay mucho edificio de esa época los 50 tardíos 60 70 desparanos que tienen ornamentales exclusivos o el uso de elementos prefabricados de maneras no tradicionales entonces también full nostalgia pero ese es otro aprendizaje que se ha perdido a la hora de la hora de hacer una pared de ornamentales cada vez hay menos modelos de piezas disponibles y casi que solamente hay una manera de aplicarlos entonces termina como esta posibilidad de hacer cosas increíblemente diferentes limitándose a una sola cosa y que encima siendo el bloque ornamental como asociado a la primera casa de bloque que hace uno en su autoconstrucción cuando puedes pagar la ventana de persianas de vidrio se ponen los ornamentales tiene también todo este problema adicional de PR complicado de que una ventana ornamental es una ventana pobre una ventana como que poco digna para volver a la palabrita aquella pero pero de nuevo a mí como todo arquitecto me encantan los ornamentales y me muero por hacer un proyecto que sea puro ornamental así que por ahí viene fantástico aquí quiero aclarar algo de una pregunta que dicen por qué una casa de quinchas poco digna y quisiera aclarar que no estamos diciendo eso estamos más bien creo que es una crítica a la idea de que nuestras tradiciones adaptadas al clima para muchos son pensadas como anticuadas pobres no dignas incluyendo los ornamentales la pregunta es en qué momento dejamos de pensar en los ornamentales como algo bueno digno adaptado y lo vimos como una cosa de pobreza una cosa de la que avergonzarse que tiene que ser reemplazada por algo más moderno y no como un diseño no como los mosaicos Rodrigo lo comparó con los mosaicos de otros países por qué los ornamentales en qué momento el ornamental empezó a verse como algo de lo que uno se tiene que en Panamá algo uno tiene como que reemplazar por algo más bonito más elegante como algo poco elegante vamos a decir en cambio algo tan práctico y puede ser tan divertido exactamente yo pienso que pensando en términos muy muy amplios es una cuestión como de moda y cuando llega una cosa nueva que es más efectiva o más eficiente o que la gente pudiente la aplica se convierte en un elemento aspiracional que se empieza a imitar y lo que se usaba antes aunque fuera evidentemente eficiente se convierte en algo medio passé entonces si pensamos en cualquier cosa el casco viejo las casas coloniales de no sé cal y canto del siglo XIX con su vano cuadrado medio chato cuando se construye el gran hotel con arcos de medio punto de pronto todo el mundo empieza a remodelar a su casa para tener un arco de medio punto aunque sea medio rebajado aunque sea medio hecho así artesanalito los balcones de madera cuando llega el balcón importado de Nueva Orleans tú quitas tu balcón viejo y pones tu balcón nuevo fino esta como que ansias de remodelar y estar siempre a la vanguardia de ser yo no sé si en su momento sería Nueva Orleans o yo no sé La Habana ahora Miami ahora Dubai Singapur o sea como que siempre es esa sustituir lo viejo por lo lo nuevo lo novedoso y ese amor por lo novedoso que muchas veces está separado de la la evaluación o las consideraciones de de validez o de no sé comodidad creo que es peligroso y que nos lleva a estas conversaciones que estamos teniendo hoy igual hay revivals o sea yo pienso que cuando toda la oligarquía panameña abandonó los caserones coloniales del casco viejo para mudarse a Bellavista a sus casas bellavistinas que de nuevo era una cosa nueva novedosa inventada traída de California pero que o de la zona del canal y que era sabes la cosa nueva que hacer la casa del casco viejo vieja con patio interior se convierte en una una cosa anacrónica e indeseable ahora cuando la gente se muda de Bellavista y se va a yo no sé a el cangrejo a Paitilla la casa de Bellavistina oscura empieza también como a perder caché ahora todo el mundo igual adoramos el casco viejo todos extrañamos y llamamos por la defensa de de Bellavista o sea que yo creo que igual estamos convencidos de que la quincha es positiva yo creo que es no es darle tiempo al tiempo pero es acordarse de no olvidarse de lo que siempre hemos hecho y pensar por qué esa arquitectura es así y pensar cómo podemos reintegrarlo en lo que estamos haciendo ahora bueno hablando de acordarse de no olvidarse que me encanta además como historiadora me encanta esa frase no acordémonos de no olvidarnos hablemos también de los balcones que no hemos mencionado de esa tradición también tan nuestra de la arquitectura tropical qué comentarios tienen qué cosas qué tan larga es esa tradición qué se puede decir sobre eso Silvia bueno los balcones básicamente son para mí son una herramienta excelente que de hecho yo siento que cada vez se pierde más cada vez es más difícil ver una construcción nueva con balcones de hecho digamos alguien estaba mencionando en el chat una pregunta por ejemplo sobre si las viviendas con patio eran digamos la respuesta entonces básicamente el balcón era el patio cuando no tenía suficiente espacio suficiente espacio así que es un elemento súper importante para la vivienda y yo siento que se está perdiendo Rodrigo Rodrigo para mí el balcón es el portal de la arquitectura multifamiliar y urbana o sea en el pueblo tienes el balcón y tú sales en el pueblo tienes el portal y sales te paras ahí ves pasar el carnaval ves pasar el desfile de patrio y ahorita en el tiempo de la cuarentena que estamos viviendo hay una chelista que transmite en vivo desde su balcón tocando chelo para su vecindario ¿no? o desde el balcón le aplaudimos a los médicos y le tocamos la paila a los que no estamos celebrando incluso hace poco supe de la palabra balconear que mi suegro me la había mencionado y la busqué y balconear es como ver las cosas sin involucrarse en ellas entonces a diferencia del portal el portal tú estás ahí en la calle viendo pasar la procesión estás ahí ahí te miras cara a cara con el paseante pero hay cierta distancia en el balcón ¿no? el ruido puede ser un poco menos ahora como en otras cosas hay arquitectura reciente con bonitos balcones lo único que ya que hay como que ir a buscarla yo creo que es bueno siempre encontrar aquellas buenas prácticas por ejemplo creo que en la en la en el boulevard costero en costa del este y en algunos desarrollos también en áreas revertidas hay unos balcones recientes modernos bonitos entonces esas cosas uno tiene que ir a encontrar lo bueno ¿no? pero hay una pregunta sobre los balcones porque no es solo que no se construyen los que estaban construidos muchos han sido cerrados ¿cómo explican ustedes eso? o sea ¿qué cambio cultural se dio que nos llevó a muchos a cerrar los balcones que teníamos que heredamos? yo creo que expansionismo por supuesto que uno quiere una sala más grande y tal vez un no es un desconocimiento un desaprovechamiento de lo que el balcón significa pero generalmente los balcones que se cierran son estos balconcitos chiquititos como de excusa de balcón de edificios de apartamentos de los ochentas en adelante o sea los edificios de los sesentas con balcones enormes bueno si hay gente hay filisteos que los cierran pero yo creo que de nuevo parte de donde tú pones tu tu medida de confort es decir tú prefieres tener una sala grande o tener un balcón grande el balcón Rodrigo escribió un artículo larguísimo una oda al balcón súper bonito el balcón igual que hace el alero el balcón es un alero al cuadrado es un alero en el cual tú puedes un alero habitable que igual se convierte en una como un una zona de amortiguamiento entre el interior de tu casa y el exterior con todos sus peligros e incomodidades entonces ese espacio de transición yo ahorita estaba hablando Marisa de donde tú te refugias en tu casa de yo vivo en mi balcón mi balcón es mi casa mi hamaca en mi balcón tener un balcón con vista con hamaca con brisa es una cosa que es yo creo que simboliza es una de esas otras grandes inequidades de la ciudad de Panamá poder mi hipoteca la sufro terriblemente por querer tener un balcón entonces yo creo que es un privilegio que cuesta muchísimo y al cual muchísima gente no tiene acceso o ni siquiera entiende la ventaja cerrar un balcón es no sé como pavimentar un patio es un desconocimiento no entender las ventajas que tiene por supuesto que el balcón tienes que trapearlo y tienes que barrerlo igual que el patio tienes que podarlo y cortar las hojas es un montón de trabajo es mantenimiento yo para seguir pontificando yo lo amarro todo como medio que pereza yo cierro mi balcón le cierro la ventana prendo el aire y ya tengo una sala grande donde me cabe otro sofá entonces no que esas cosas sean malas per se pero depende donde tú te quieres ver en una pandemia yo pienso que la gente que espero que mucha gente que cerró su balcón esté ahora reconsiderando esa decisión siempre se puede revertir eso curiosamente pero pensamos y ustedes no creen que tal vez hemos hecho una ciudad que es hostil al balcón y a la ventilación cruzada porque para disfrutar del balcón el exterior no tiene que tener tanta bulla tanta contaminación ¿no? ¿hay algo de eso que está pasando allí también? sí yo estoy seguro si yo tuviera un edificio al frente con un balcón frente a mi balcón no usaría mi balcón como lo uso entonces también depende de eso yo creo que la ciudad es hostil no solamente al balcón sino que es una ciudad que responde a criterios diferentes o sea es un criterio que no es el de la comunidad comodidad de quien vive en esa ciudad es una ciudad hecha por promotores es una ciudad para maximizar el valor del suelo o sea el real estate los bienes raíces y para poder hacer eso uno maximizar la cantidad de unidades tú tienes que pegarte tanto como puedas al lado entonces las consideraciones de para dónde va a mirar esa sala o no sé esa cocina para dónde mira qué tienes del lado de allá pierden importancia cuando uno le pone una atención sobre exagerada a el multiplicar la inversión Panamá es un país que se basa en el flujo del capital así que no los culpo pero resulta una ciudad que sí que tiene estas carencias que no es nada más hablando de balcones de cualquier cosa que uno mire hay como patas cojas así que yo pienso que de nuevo esta oportunidad de vernos obligados a permanecer en nuestra casa con la vista que tenemos sin poder tenemos televisión lo que podemos pero poder mirar para afuera y preguntarte si ese es el sitio primero si tu casa es como tú querrías que fuera luego si tu barrio es como tú querrías que fuera y luego si tu ciudad es como tú querrías que fuera no para fomentar el escapismo sino para ojalá despertar un llamado a la acción la ciudad se hace como se hace porque medio que a nadie le importa entonces yo pienso que ahora sí estamos conscientes de cuánto nos debe importar así que ojalá después de esto cuando lleguemos al famoso nuevo normal parte de ese nuevo normal sea ser un poquito más vocales en cuanto a las condiciones de nuestro entorno construido no nada más por lo que requieren las medidas de sanidad sino por nuestra salud mental bueno con esas conclusiones finales de Darien yo quisiera invitar a Rodrigo y a Silvia que también nos den sus conclusiones finales que este momento de encierro en sus casas y este pensar sobre sus viviendas nuestras viviendas como arquitectos cuáles son sus conclusiones Silvia y después Rodrigo bueno solamente retomo lo que lo que dijo Darien de como es el recordar no olvidar yo creo que a lo largo del tiempo hemos acumulado muchísimo conocimiento a través de la historia de la arquitectura y la historia de la arquitectura panameña de hecho que podemos resaltar y que podemos digamos traer otra vez de vuelta como arquitectos para incluir todos estos detalles estos conocimientos en el diseño actual no estoy diciendo que tenemos que volver a una casa de quinchan y que tenemos que construir de madera pero poner digamos un poco de imaginación en estos detalles para lograr mejorar lo que tenemos mejorar nuestro entorno aunque nos hemos dado cuenta en este momento que es sumamente importante rodrigo y yo 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 bueno siempre tratando de ser optimista lo que lo que encuentro es que si bien hemos hablado de las pérdidas y ciertas cosas también hay algunas cosas a las que nuestro medio ha obligado a la arquitectura al final hay una cierta cantidad de ventilación que es necesaria y también la mayor parte de la vivienda de la ciudad se ha construido un periodo en que comparando con otras ciudades un apartamento que tenemos en Panamá es un poquito más grande entonces eso viene eso nos viene bien en este momento cuando uno necesita tener su oficina en casa para el teletrabajo o necesita tener un espacio donde hacer un poco de ejercicio dentro de la casa o sea comparando con una gran ciudad europea vivir en el centro de una gran ciudad en Europa o en el continente asiático o todavía en el centro de una ciudad estadounidense los metrajes de la vivienda son un poco mayores y esa es una ventaja y todavía mucho del inventario de vivienda se construyó donde hay ciertos mínimos que tal vez no son los aleros y los balcones más bonitos pero la vivienda si nos nos brinda ciertos servicios pues de confort térmico de sol de sombra de ventilación cruzada sobre todo en la vivienda ya las oficinas y centros comerciales son otro conversatorio muchísimas gracias a ustedes por su comentario por su participación por invitarnos a pensar un poco en estos elementos que son que en algún momento fueron típicos de la vivienda panameña independientemente de si eran casas de vivienda social o casas de lujo o casas en el campo entonces son elementos que eran compartidos por los habitantes como los ornamentos los balcones los aleros se podían encontrar en muchos tipos de vivienda muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias a los que nos están viendo y bueno hasta el próximo conversatorio hasta luego y